Estimados amigos, los saluda Fernando Rivero Paucar, médico asistente del Banco de Sangre Regional San Martín y quiero aprovechar la oportunidad para saludar en nombre de la dirección y todo nuestro equipo a todos nuestros donantes voluntarios de sangre en la región San Martín por esta fecha tan importante como es la celebración de nuestras fiestas patrias. A su vez, hacer llegar nuestras recomendaciones. Si vas a salir de viaje con la familia, procure llevar todo lo necesario, incluso un pequeño botiquín de primeros auxilios y agua agotellada. Si vas a salir de un vehículo motorizado, evite consumir bebidas alcohólicas ya que podría poner su vida o la de su familia en peligro. De lo contrario, podría poner un conductor asignado más conocido como el amigo elegido. Para evitar accidentes, respete las señalizaciones de tránsito, incluso si es de madrugada. Recuerde que la prevención puede salvarle la vida. ¡Felices fiestas patrias! Es el deseo del equipo del Banco de Sangre Regional San Martín.